Yo soy hijo de un amor imposible, ya pues que mi padre era un jornalero, era músico y enamoró a mi mamá con sus canciones. Mi mamá era una niña de casa, era la hija pues del dueño de la finca donde trabajaba mi papá. Nació este amor, de ahí nací yo y pues le heredé el talento por la música. Mi nombre es José Luis Arenas Díaz, tengo 23 años, soy hijo de este amado pueblo Río Frío Valle, cuna de talentos. Yo soy cantante de música popular, de música ranchera, trabajo en un mariachi, soy vibuelista y pues me dedico enteramente a la música. Para mí el campo significa mi vida, yo cuando estoy acá me siento en casa, me siento amado, me siento querido, me siento en lo mío. Crecí aquí en esta vereda, Las Palmas, donde vivía hasta mis cinco años de edad. Lastimosamente nos tocó que partir, ya pues que somos desplazados por la violencia. Nos tocó dejar nuestras tierras tiradas, la verdad mi abuelo vendió una gran finca en un muy bajo precio. Y allí no fuimos para Cali, allí es donde empieza toda mi aventura con la música. Desde muy niño nació mi pasión por la música. Siempre era ayudándole a las ollas, haciendo bulla con algo, imitando a los cantantes. Cuando tenía 10 años de edad, un hermano de la iglesia le estaba enseñando a tocar guitarra a mi tío. Mi tío no pudo aprender y yo miraba desde afuera. Y lo que mi tío no podía hacer ahí con la explicación, yo lo hice mirando y fui yo el que aprendí. Yo entré al mundo de los mariachis, gracias al otro finalista que es Eduard Morales. Ya pues que él trabajaba en un mariachi en Tuluá. Él vive en Trujillo, yo vivo en Río Frío, entonces yo soy como el intermedio. Él bajaba y me vio tocando la guitarra y me dijo, hey, parcerito, vení. Pues no te animas a tocar vihuela. Y yo dije, ¿qué es eso? Y él me dijo, no, eso es parecido a la guitarra. Aprendete estos 10 temitas y trabajamos. Y yo le dije, hágale. La música popular para mí ha sido parte de mi vida desde mi infancia. Ya pues que mi papá enamoró a mi mamá con canciones de música popular, con canciones de Darío Gómez. Desde muy pequeño he escuchado la música popular. José significa todo para nosotros. Sí, porque nosotros, pues desde pequeñitos, él nació allá con... Allá en la casa. Nosotros lo criamos. Mis abuelos para mí son mis padres, son los que me han dado todo en la vida. Gracias a ellos yo estoy aquí. Y pues nada, que los amo con todo, con todo mi corazón y son todo en mi vida. Yo quiero demostrarles a ellos que yo puedo salir adelante en la música. Ellos para mí son mi todo, son mi razón de vivir. Y quiero ganar. Yo soy popular para dedicárselos a ellos. Gracias.